En este país, una vez más, es frecuente poder disputar campeonatos en un recinto con tanta calidad. Generalmente se utilizan polideportivos y este es un recinto mucho más adecuado a la añija tradición aristocrática del Vitor. Nosotros, de broma, tenemos que poner ya no quedan entradas, porque esto ya no siempre es algún huequecito de un momento a otro, siempre está lleno y más sitio que hubiera que hubieran entrado más gente. Hay gente incluso en un salón que tenemos abajo que tiene cuatro monitores en que se están jugando cuando estaban las cuatro mesas, las cuatro partidas, con otra pantalla en el ambiguo. O sea que hay también gente viendo este final en otras dependencias ajenas a este salón. De Bruyne, que ha hecho la gran bola de salida en el segundo set, no ha quedado muy bien, no es la mejor posición que él hubiera deseado, pero es perfectamente activo para un jugador de este nivel. Sí, normalmente esto no debe tener ninguna dificultad, lo único es que él está muy cerrito de la banda y va a golpear una bola a la vez que se quita la banda. El ataque es más complicado. Más complicado al tratar de darle el efecto necesario. Puede optar por jugar a la blanca, pero está midiendo a ver qué ángulo tiene de salida, pero creo que optará por jugar a la bola roja. Está haciendo sus cálculos, pero definitivamente va a jugar solo a la roja. Tiene que sacar el primer choque, si saca el primer choque será que no lo hagas. Sí, muy bien, muy bien. Juega muy bien. Muy bien. Con su velocidad. Vamos a recordar a antiguos campeones del mundo de Villar a Tres Bandas de nuestro país, Joaquín Domingo, el recordado Joaquín, para los viejos aficionados, lo presenta y le dio enormes satisfacciones. Y, naturalmente, nuestro amigo, a quien mandamos un fuerte saludo, José Manuel Avelino Rico. Yo también le mando un saludo, que es buen amigo de mi otro. Que ganó un campeonato del mundo, nada menos que a Raymond Quélez, en Las Vegas. Aquello conmocionó mucho al deporte español, porque no estaba previsto. Incluso no tenían ni el himno ni la bandera, porque no tenían previsto que ganara muy bien Debran. Muy bien Debran. Ha seguido jugando con la misma velocidad de bola, con el mismo empaque que lo ha hecho, después de perder. Si os fijáis, es una jugada de pase bola por delante, para tratar de cogerla en el recodo. Ahí la bola se hace siempre más pequeña, o digo, más grande, y tiene más facilidad de hacer la cara bola, quedando por detrás de la roja y pudiendo tener otro punto. Si os fijáis, siempre queda a un palmito, a una mano. Aquí trae bandas justas, banda larga de la derecha, corta de frente, eso es, larga de la izquierda, y perfecto. Y aquí se ha dejado una gran bola, de las que se pueden llamar cantadas, para un jugador de este nivel. Sí, esto es tocarla simplemente. El receto ya va a la bola sola. Tiene una mínima, una mínima dificultad de retruque, pero prácticamente estos jugadores juegan con la bola 2, también como con la bola 1. No están muy despistados, o si no, no tienen retruque, tiene retruque, cuando es un tiro muy complicado, no suele tenerlo. Hay que sacarla simplemente. Es únicamente que se equivoque y que la abra demasiado y se pueda coger una corbeta, pero no es normal. El hecho de que, como puede contemplar el público, en este tipo de carambolas, cuando está un poco abierta la bola 3, la bola sobre la que llega, los jugadores optan por jugar sobre banda larga, porque al caer sobre la banda corta se hace más grande. Si juegan la bola justa, si no la tocan, posiblemente se vaya por la corbeta. Entonces no están por jugar por... Claro, se apoyan. Se apoyan en la banda larga para coger la bola por detrás y dominar esa bola. Si le dan por delante a la bola, la bola puede quedar detrás o puede quedar pegada y no tienen el mismo juego. Esta es una gran bola. Va a jugar a las cinco bandas, picando un poco, va a jugar a las cinco bandas. ¿Vas a jugar también en la banda larga? Has arribado el primer retruque. Iba a llegar perfectamente. Muy bien jugada. Seis de serie, está cuando me voy en De Bruyne. Jan Paul De Bruyne. Bueno, tiene una bola no es muy complicada, lo único que tiene es que está pegada y tiene que jugarla bien. Hay que picar sobre la roja para hacer banda corta, banda larga de la izquierda e ir allí a la banda corta de enfrente. Esta muy arropada, aquella bola, tiene que ir muy justita. Tiene que ir muy justita. Para que pase por la corbata. Si coge el punto uno de la corta y en su llegada final, pues es la que la embola está hecho. Ahí la está picando, efectivamente. Vemos que coge el punto uno. Ahí no. Es posible que se vaya. Sí, sí. Ha hecho la corbata. Ha hecho la corbata. ¿Ha cogido el punto uno? ¿La ha cogido esos milímetros o incendios? El punto uno se refiere, José Manuel, a la tacha, al diamante que hay, digamos, en las bandas de arriba, en la parte de madera de las bandas, que les permite a los jugadores, hay toda una teoría de los diamantes, de calcular dónde tienen que golpear la bola para que llegue de acuerdo a dibujos preestablecidos. Ha empezado este set. Ha empezado este set. Debra en 6 a 0, con la tacada que va a hacer. Dani está en este momento con el taco en la mano. Ha hecho su propia carambola. Hablábamos antes, fuera del micrófono, de la importancia del villar a las bandas actualmente en el mundo. Y coincidíamos con José Manuel, en que dictada a los promedios que se están haciendo ahora, que eran impensables, hace 10, 15 años, está el villar a las tres bandas en un momento importante. Desde el punto de vista general, quizá no haya los iconos del villar como Keleman, como Kobayashi, de aquellos años, pero el conjunto general del villar a las tres bandas es mucho más profesional que hace un tiempo. ¿Coincides con eso? Sí, sí, coincido totalmente. Es que además, lo más importante es que hay una cantera enorme. Bueno, ya no hablamos de los países del centro de Europa, como son Holanda, Bélgica, que quizá donde mayor número de licencias hay, pero decían que en Holanda, después del fútbol, pues que era el villar el que más licencias tenía como deporte. Una bola de corrida a tres bandas, maravillosa. Vamos a ver si la vemos en repetición, porque si vale la pena verla. Dos, tres, cuatro y hasta cinco veces, sin necesidad. El secreto de un buen corrido consiste en, sí, como veis, juega la bola muy alta. El impacto que tiene sobre la bola la frena, pero el efecto que lleva tan alto hace que empiece a moverse y a tocar la banda con el efecto que lleva, que la va impulsando hasta llegar. Eso tiene un truco. El truco es coger el amarre del taco en la culata más flojito, para que el impacto sea menos el impacto, lo que llamo yo golpe, y entonces no quede matada la bola, sino que permita que la bola se acelere. O sea, el grip, se refiere a lo que en otros juegos es el grip y el agarre del taco. Y incluso el movimiento, el movimiento para la corrida es continuar con el taco hacia adelante. No hacer un golpe seco, sino continuar, que produce ese efecto maravilloso que hemos podido ver. En alguna repetición que veremos más adelante, de alguna cambola que surja, veréis cuando hacen bolas de extraordinaria... Extraordinaria bola, porque aparte de las dificultades que tenía, es que ha jugado con la mano izquierda, y Dani es jugador de mano derecha. Ya lo hemos visto en semifinales, hacer varias carambolas con la mano izquierda. Es que era de una delicadeza tocar esa bola con la cantidad justa. Perfecto. Esta también es muy delicada. Ah, pues está hecha ya. Muy bien, muy bien. Está perfecto, Dani, está jugando perfecto, Dani. Muy bien, Dani, muy bien. Él abrió lo suficiente para que le permita la salida por uno o por otro lado. Dudo alguna. Esta es el mejor comienzo de partido de todo el campeonato para Dani. Está jugando muy centrado, muy sabiendo lo que quiere hacer, con las ideas muy claras, ya las tres bandas, como sabe muy bien José Manuel. Tener las ideas claras, no dudar en la elección de Carambola, con los ejecutores fundamentales. Por supuesto. Pero es una rodada para emplazar la bola aquí en el rincón, y quedar cerquita de la... Siempre cuando salga, claro. Ha fallado por poco. Cinco, seis o cinco para Debrain en este momento, en el segundo de seis. Pues no era una bola para Daniel, no era una bola... No era una bola posible. Es muy fácil de hacer, porque la rodada es una bola muy fácil de calcular por el sistema de diamantes. Entre una cabaña, se dice en el billar, cuando hay una cabaña, ahí hay una rodada. Nunca tienes una cabaña. Tira una rodada, solo que sea una jugada estratégica, la quieras en el rincón. Vamos a hablar un poco de los promedios, José Manuel. ¿Qué promedio se necesita y qué es el promedio? Lo digo para que expliques a la gente y sepa que cuando hablamos de determinados promedios nos estamos refiriendo a eso. Pues los promedios es por lo que... Bueno, es la forma de calcular el nivel que tiene un jugador. Tenemos que utilizar un promedio, ¿no?, para saber a qué nivel está. El promedio consiste en dividir las carambolas que realiza entre las veces que tiene que tirar. No las veces que tira cuando hace la carambola, sino sus entradas, su turno de juego. O sea, entradas se llama. La división, la división da el promedio. El promedio particular sería de una partida y el promedio general sería de todo el campeonato. Y el promedio ya, pues, de todo un circuito. Le daría el promedio general del año o del circuito o lo que fuera. Entonces, podemos ver siempre, cuando analicéis o veáis una revista con palmarés, veréis que normalmente los primeros jugadores se van a promedios muy superiores. A lo mejor a unos 700 o unos 800, dos de promedio. Y van bajando los promedios. Puede haber alguna incorporación a los primeros sin ganar una partida con menos promedio. Pero bueno, eso es casual, es muy puntual. Entonces, hoy en día ya se está empezando a superar ya el 2, 2,5 de promedio general. Y contando, hablando conmigo en una ocasión, Daniel Sánchez me decía que calcula que tardaría un par de años, 2, 3, 3 años, como mucho, 4 años, en ya hacer el 3 de promedio general. Que es un promedio extraordinario. Para ser jugador de primera categoría en España, el promedio que se requiere es de 0,75. Sí, 750 siempre fue el promedio de primera nacional, pero bueno, hoy con eso no te llega para competir en primera. Hoy hay un elenco de jugadores jovencísimos, veteranos también, por supuesto, en España, que ya superan esos promedios generales, pero de largo. Y entonces hoy ya para jugar a nivel nacional hay que rondar como mínimo el 1 de promedio. Si quieres tener posibilidades de poder ganar la propia partida. Dani, que está en el segundo set. Está jugando bien, ha ganado ya el primero. En este momento está tratando de controlar esta ofensiva de De Bruyne, que ha hecho, ha empezado con una serie de 6. En este momento tiene 7, muy bien, Dani. Le ha quedado una complicación, porque esa no es la que le esperaba que quedara, pienso yo. No, bueno, es un poco más complicado el tirarla, pero tiene dos opciones. O bien por dentro de la banda, cinco bandas, o bien por delante, bajando mucho el taco, y va quizá a tirarla de izquierda por cinco bandas para apoyarse en la banda larga. Sí, una banda larga de la derecha. Y cuando llegue, entonces va a buscar posiblemente el punto 4 de la banda larga. Así ya, y traerla el punto 1 de la banda larga aquí, otra vez. Muy bien, muy bien, Dani. Estamos presenciando, lo reiteramos para quien en este momento entre en la partida. Estamos presenciando partida final del Campeonato del Mundo de Villar a las Tres Bandas, seguramente la especialidad más espectacular y más completa que hay en el Villar, entre un español, Dani Sánchez, y un holandés, John Paul De Bruyne. En este momento el resultado parcial es de un 7-0 para Dani, que ha jugado un tic-tac, y que es posible que lo logre. Sensacional, sensacional. Esa carambola tiene unas dificultades increíbles, parece que hay que, lo que hablaba antes José Manuel, la velocidad de la bola tiene que ser tal que permita hacer, vamos a ver las repeticiones. En este tipo de carambolas hay que utilizar la velocidad adecuada, porque si juega más lento es perfecto. Como veis, es una jugada de gran mérito, y mayor mérito no tiene que hacer la carambola, por supuesto, pero es la colocación que ha hecho de las bolas, que le ha permitido tener una posición adecuada de rodar a las cinco bandas para hacer la siguiente. Porque el juego de Villar es atacar, preparar y defender las tres cosas a la vez. Y eso es muy difícil. Es muy difícil. Eso es muy difícil. Se requiere talento natural y muchísimas horas, muchísimas horas de entrenamiento. Por supuesto. El toque de bola es una cosa que, cuando un jugador de primera categoría no juega habitualmente, se pierde el toque de bola y cuesta mucho volver a... Prácticamente estos jugadores están todos los días jugando. Qué buena, carambola. Muy buena. Está jugando su mejor partido, justamente, en la final, Dani. Parece como si lo hubiera reservado todo para... Porque el Tebran está jugando muy bien también. Es decir, no... Está jugando dentro de sus posibilidades. Al máximo de sus posibilidades. Es que además, el primer set prácticamente no pudo jugar porque Dani no le dejó jugar. Aplausos para Dani Sánchez. Hasta aquí, quizá, en esta bola se pasó un pelín de fuerza. O también la fuerza que desarrolló fue al no tomar ese medio milímetro o milímetro más de bola que le hubiera permitido darle en toda la cabeza. Gracias. 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 Debrain, que está estudiando meticulosamente esta carambola. Vamos a ver... Vamos a ver si... Eso es, eso es. Pleno utilitar para ver la disposición de las bolas e intuir que es lo que está pensando Debrain. No creo que se va a arriesgar a jugar tres bandas justas. No. No, no, no. Va a jugar sobre la roja. Es un tiro muy complicado. Muy complicado. Porque tiene que bajarla muy bien aquí para poder cogerla en cinco bandas. Pues lo ha hecho fenómeno, a ver qué pasa ahora. No, se fue. No, no, no. No, esa es una carambola similar a la que hizo antes Dani, pero eso es lo que Dani le hizo con maestría. Y Debrain, ahora le ha fallado. En estos momentos de Debrain, si os fijáis, votó por este tiro porque pensó más en la defensa que en que indudablemente tira a hacer la carambola, pero su principal pensamiento era la defensa. Ya jugó con la velocidad suficiente para dejarle las dos bolas aquí al fondo, como se puede ver a Dani Sánchez, y que tenga un tiro difícil. El resultado parcial es Dani Sánchez 11, Debrain 8, quiere decir que estamos en las postrimerías de 16 segundos. En cualquier momento uno de los dos jugadores puede hacer una serie y terminar, lo vemos con más posibilidades a Dani. Puede jugar cuatro bandas, de bola de fina. No, no, no le ha salido porque ha cogido... Ha cogido demasiado poca bola. Demasiado poca bola, sí. Demasiado fino. Quería enroscarlo un poquito más y hacerlo bien directo, bien aquí por detrás en el rincón. Bueno, le ha dejado una posición bastante cómoda, en que hay una rodada con posible emplazamiento. Pero bueno, en las tres bandas nunca una carambola es fácil, tirada, siempre hay su dificultad. Por eso este deporte y esta modalidad es tan bonito de jugar. No hemos hablado del árbitro. Los árbitros internacionales españoles, como el Mariano Izquierdo, son fundamentales en este juego. El árbitro de esta final es Ángel Gutiérrez, de la Valencia. Porque tienen que ser jugadores con un gran conocimiento del juego. Porque tienen que dictaminar ellos, en caso de duda, si la carambola ha sido dos o tres bandas, si se ha hecho. Y en algunos casos no es fácil. Ha fallado Debrain. Ha fallado Debrain. Pero como tú decías antes, José Manuel también ha jugado un poco a defender, porque esa posición que le ha dejado a Dani no es demasiado cómoda. No, son de las posiciones, Dani está mirando a ver si puede entrar por antes banda y que no tenga retoque en la salida de la amarilla. Y si no, pues optará por jugar otro tiro, o bien a la roja o bien a la amarilla. Veremos. No, va a jugar el antes banda, ¿no? Sí, va a jugar antes banda, cayendo muy lenta. Eso. Bien, muy bien, muy bien. Carambola número 12, faltan tres. Faltan tres carambolas para que Dani, por primera vez en este campeonato, vaya ganando un match 2-0, ¿no? Porque ha ocurrido justamente lo contrario en casi todos los partidos. ¿Iba perdiendo 2-0? No, salvo en el primero. Salvo en el primero. Hay dobles parejas. O sea, el primero 2-0 empezó ganando. El primero es jugando por grupos y ahora el último. No, salvo. Dani tiene aquí la posibilidad de terminar el set. Vamos a ver. Va a roscarla todo allí para que... Sí, lo ha salvado muy bien. Con el cuchillo. Esa carambola lleva el toque suficiente como para... No lo sabe. Muy bien, Dani. Faltan dos carambolas para el set. Tiene una bola... Una bola cuya única dificultad es la cercanía de la roja con la bola de nuevo con la bola 1, pero es muy jugable. Sí, sí, por supuesto. Tiene que tener cuidado simplemente en la salida de la roja que no haya un retruque. Salvador Retruque. Posiblemente le haga tres bandas directas. Sí. La. La. Una banda larga de la derecha, corta de la frente y larga de la izquierda. Pues no. No, no va a jugar eso. Pues le va a jugar a cinco bandas. Lo que veo. No. Jugó tres bandas y falló. Yo por la fuerza, la fuerza que le imprimió... Sí, parecía que iba a jugar cinco bandas. Ojo. Es posible que él llevara la idea de las cinco bandas y a último, a último momento, justamente en el momento de atacar la bola, para tirar, cambió de idea y tiró tres bandas, por eso se equivocó en la velocidad de él. Sí, no, a veces también juegan más fuerte porque en el caso de que pasara un poquito más holgada por la corbata se hubiera enroscado en el rincón y hubiera salido a la vuelta. Eso está en la mente del jugador, no lo puede, no somos adivinos. No, no. Trece a ocho para Dani. De Bruyne tiene posibilidades a uno. Ha jugado... Esa ha sido a dos bandas, esta es una de las circunstancias en que el árbitro tiene que estar muy atento para determinar si ha sido Carambola o no. Es indudable, cuando las bolas están muy cerquita de la banda, la llegada de las bolas, se determina por la salida de la bola a la que ha chocado, sobre la que se ha chocado. Entonces, sabiendo cómo la salida de esa bola se puede determinar, más o menos, si fue o no fue Carambola. En este caso fue muy claro. Por esto, con claridad no hubo que llegar a determinarlo por la salida de la bola. Bueno, tiene una bola muy delicada, va a jugar posiblemente... no sé, es que Dani es imprevisible, a lo mejor... No, 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 tal como va de fuerza, ¿no? Muy bien, Dani... Muy bien, Dani, es imprevisible, como tú decías, porque yo no creía que iba a jugarse... Bueno, normalmente nosotros por limaje, la forma de limar, sabemos que, más o menos, la velocidad que va a imprimir, ¿no? Entonces yo ya me imaginaba que iba a jugar una enroscada aquí para que de cuchillo entrase por la banda larga. Nosotros, a las que entran por la banda larga, le damos de cuchillo porque al llegar a la banda corta salen completamente rectas, prácticamente. Se cortan como si fuera un cuchillo. Falta una Carambola. Esta es la batería de Pasabola. Sí, Pasabola. Y ya está hecha. Ya está hecha, va a llegar al segundo shot. Con el 2-0. El público, evidentemente, entuchasmado. Con la posibilidad, cada vez más cercana, de que Dani Sánchez se convierta nuevamente en campeón del mundo de Villarotres Bandas. Ahora hay un descanso de 5 minutos y volvemos. Gracias.